Bueno, pues ya está aquí con nosotros el Comité Directivo Municipal del Partido de Acción Nacional en Hidalgo, Michoacán, que es todo el municipio, y queremos darle la bienvenida a la licenciada Ángela Durán Hernández, quien es presidenta de este comité directivo. El motivo por el que están aquí, ellos están cumpliendo 82 años de fundación. El Partido de Acción Nacional es el partido más antiguo hoy en nuestro país, el que tiene más años como partido político. Está con nosotros también la contadora Alicia Alcántar, quien es tesorera de este comité. Bienvenida, buenas tardes, noches ya, ya son noches. Celestino Pérez Arroyo, secretario del Partido de Acción Nacional. Bienvenido, buenas noches. Buenas noches. Angelita, pues ya 82 años y tenemos entendido que van ustedes a hacer diferentes eventos con ese motivo aquí. ¿Nos pudieras dar una entrada? Claro que sí, muchas gracias por darnos este espacio para dar a conocer las actividades que tendremos en el comité con motivo del 82 aniversario de la fundación del Partido Acción Nacional para el Partido de Acción Nacional para el próximo 14 del 14 al 16 de septiembre de 1939. se celebró la primera reunión, se reunió el Comité Constitutivo del Partido de Acción Nacional en el frontón México de nuestra capital. y pues ahí bajo la dirección de su presidente y fundador, el licenciado Gómez Morín, es que se le da vida a este partido, como bien lo dice usted, el más antiguo de los de que haya ahorita en México, es el que tiene más años de vida. Así es. Y bueno, vamos a adelantar un poquito esta celebración y bueno, traemos un programa para dar a conocer las actividades que realizaremos. Muy bien, adelante. Sí, muchas gracias. Sí, muchas gracias. Pues desde el día de hoy... A ver, si no, te puedes quitar porque nosotros nos permanecemos para que nos escuchen y nos entiendan bien allá en casa donde nos están siguiendo. Desde el día de hoy, 6 de septiembre, iniciamos con los festejos de este gran cumpleaños, el cumpleaños del Partido de Acción Nacional, el número 82. Nos hemos dado la tarea de hacer eventos pequeños, ya que por circunstancias de estas ocasiones no podemos hacer eventos multitudinarios. El día de hoy iniciamos desde las 8 de la mañana con una entrevista en el noticiero de Radio Sol. Sí. Y visitamos a algunos militantes panistas durante el día. Y ahorita estamos aquí en este gran programa de televisión. Y para el día 10 de septiembre, a las 18 horas, se llevará a cabo una misa en la Capilla del Perpetuo Socorro. La primera es celebración del cumpleaños del Partido. Y la segunda es recordar a muchos de nuestros compañeros fallecidos que han fallecido en los dos últimos años. Eso es el 10 de septiembre. El 12 de septiembre tendremos una comida y convivencia en el Salón Juárez, en el Tira Blanco de esta ciudad de Hidalgo. Ahí tendremos un programa especial donde habrá entrega de reconocimientos, habrá comida, habrá alguna charla a través de un video denominada Desafíos y desvarios de acción nacional. Esta estará impartida por el licenciado José Luis Espinosa Piña, un gran político michoacano. Y llevaremos la convivencia y muchos otros atractivos para que la militancia de aquí de Hidalgo nos acompañe. Y ya para posteriormente cerrar estas festividades, el 21 de septiembre, a través también de Zoom, habrá una conferencia impartida por la química Esperanza Morelos Borja, desde la ciudad de Morelia. Es una militante panista también de toda la vida y quien ha estado siempre al pendiente de este municipio de Hidalgo. Entonces, en esta ocasión va a impartir esa charla. Y pues esperamos a todos en este cumpleaños, sobre todo la militancia que va a recibir sus reconocimientos. En esta ocasión estamos dando un reconocimiento a las personas que tienen más de 25 años registradas como miembros activos en nuestro partido. Así es. Ahorita que mencionas a la química Esperanza Morelos Borja, ¿no la hemos visto actuando ahora? ¿No ha estado más activa? ¿Está un poco más retirada? Está un poco, digamos, descansando, por poderlo decir algo, ¿no? Pero está pendiente de todas las actividades del partido. Ella sigue siendo panista, sigue siendo una gran persona como lo ha sido toda la vida. Y no está en ningún comité. Ella sigue por su cuenta como militante panista, trabajando por el partido. ¿Tenía un hermano? Sí, sí. ¿Tiene, pues? Tiene todavía. ¿Es el doctor que era? Morelos. Francisco Morelos Borja. Francisco Morelos Borja. También un gran... Sí, él ha sido muy activo en el partido, ha sido diputado, ha sido dirigente de nuestro partido a nivel de Estado. Sí, sí, sí. Muy... Tiene una gran filosofía de la vida estos dos personajes del PAN, como muchos otros. Bueno, ¿qué nos puede agregar la contadora? Bien, está la invitación. Sí. De antemano, muchas gracias por el espacio que nos brinda, señor Medardo. Y, por supuesto, esta invitación va dirigida a militantes, simpatizantes, que a lo largo de toda la historia, no solamente a nivel nacional, sino a nivel municipal, han estado con el Partido Acción Nacional. Estamos de festejo. Queremos que sepan de estas actividades. Gracias nuevamente por permitirnos, a través de su programa, darlas a conocer. Creo que en esta trayectoria de muchos años, aquí tenemos dentro del Comité Directivo Municipal, personas como don Celestino, que, como dice la frase, en las buenas y en las malas han estado presentes. Y, por supuesto, también de ahí la necesidad del reconocimiento a todos estos militantes, a todos estos simpatizantes, a toda esta gente que nos ha acompañado en la historia del Partido Acción Nacional. ¿Cómo ven la participación de los jóvenes aquí dentro de su partido? ¿Cómo vienen las nuevas generaciones? ¿Cómo las ven? En este momento hay un proceso de afiliación. Por supuesto que la parte de los jóvenes es importante. Los jóvenes siempre ha sido una parte fundamental dentro del Partido Acción Nacional. Y basta con ver la historia del partido para darnos cuenta que esos liderazgos que se han tenido y que actualmente se tienen, han sido jóvenes formados, desde niños muchas veces, en las filas de Acción Nacional. Y, tocando este tema, por supuesto, la invitación ahorita a esos jóvenes entusiastas aquí del municipio para que participen en una campaña que actualmente tiene el PAN a nivel nacional y la parte del Comité Directivo Municipal hace lo propio para que participen en ese proceso de afiliación. ¿Nos pueden decir, aprovechando que están aquí, qué requisitos hay para afiliarse al PAN? ¿Desde cuándo está, cuándo termina esta campaña, Presidenta? Bueno, la forma de afiliarse al Partido Acción Nacional es a través de la plataforma del Registro Nacional de Militantes. Son cuatro pasos los que se tienen que seguir. Bueno, cinco. Primero, tienen que ingresar a esa plataforma, Registro Nacional de Militantes. Tienen que introducir sus datos personales. Sí. Después, validan esa información y se les envía a su correo electrónico un polio. Con ese polio, posteriormente, previamente programado por la Secretaría Nacional de Formación y Capacitación, hay un curso, el curso de introducción al partido. Posteriormente, que realizan el curso, pues se reporta quiénes fueron los participantes del curso. Y otra vez, la Secretaría Nacional de Formación y Capacitación, junto con el Registro Nacional de Militantes, es válida y ya el paso final es regresar a cualquier comité, sea estatal o municipal, no necesariamente de este municipio, hacer su registro final. Y ya aparecen en el Registro Nacional de Militantes. También quiero mencionar que los cursos no son así como que tan seguido, y menos ahorita en estas condiciones de pandemia. Pero sí, próximamente tenemos cursos, hay uno el día 18 de septiembre, tenemos otro programado para noviembre, también en octubre. Tenemos tres cursos, es algo muy sencillo donde todo mundo puede registrarse y obtener su folio y posteriormente registrarlo para el curso TIP. En este caso, ¿es para nada más jóvenes o para cualquier ciudadano? Para cualquier ciudadano. Esto es muy importante, a ver, para los que desean. Necesitamos participar en la vida política del país. Las cosas no se van a cambiar si no lo hacemos a través de los partidos políticos. Nos quejamos, señalamos, nos quejamos de los partidos. Pues los cambios se hacen a través, y para eso están estas instituciones, para que cívica y civilmente, que es lo mismo, podamos cambiar las cosas. Entonces, no nos quejemos. Los cambios los tenemos que hacer dentro de los partidos. Escojan el de su preferencia, pero tenemos que participar para cambiar las cosas. Somos muy apáticos, ¿no? Efectivamente, yo creo que la invitación está hecha. Sí. Y la invitación está para que acudan a las oficinas de nuestro partido, el Partido Acción Nacional, que aparte de que nosotros somos los dirigentes ahorita, es una institución al servicio del pueblo. Para que ahí acudan a las instituciones, a las oficinas, es en Matamoros Norte, número 24C. Ahí se les da la asesoría completa para quien guste registrarse y pertenecer al Partido Acción Nacional. Qué bueno que lo mencionan. ¿No repites el domicilio? Es la calle Matamoros Norte, número 24, letra C. Aquí en Ciudad Hidalgo, digamos, está una cuadra arriba del santuario, a mano izquierda, a media cuadra. Ahí nos encuentran. ¿Dónde estamos? Céntricos. ¿El horario? El horario es de 9 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 a 7 de la tarde. Esto que mencionó la Presidenta Angelita es muy ilustrativo. El hecho de que haya esos cursos a través de las redes sociales, donde ustedes pueden conocer los principios de este Partido Acción Nacional. Ya ustedes ven cuáles son los principios, se identifican con eso. Inmediatamente pueden también, después de lo que aquí viene marcado, la página es triple W, ¿qué? Sí, más bien es triple W, R-N-M. R-N-M, triple W, R-N-M, y ustedes van a encontrar ahí todos los requisitos fácilmente. Y si no, como lo dijo Celestino, acudan a las oficinas municipales del Partido Acción Nacional y les darán una asesoría. Y qué bueno que sea ahorita a tiempo, porque el día 18 ya está cerca. Ya está cerca, pero tenemos más cursos, tenemos para el próximo mes de octubre y de noviembre. Ah, son varios. Son varios, y si tenemos también ya un cúmulo de folios, podemos solicitar un especial. Presencial o también... Este va a ser presencial, estos cursos son presenciales, ya que así lo establece nuestro reglamento de militantes. Ah, muy bien. Bueno, pues ahí está esa oportunidad para que participemos desde los jóvenes hasta los adultos mayores podemos ingresar. Muy bien, ¿algo que quieran agregar? Pues que es importante que nuestro partido siga creciendo, que le invitamos a los jóvenes, sobre todo, que conozcan al partido, que acudan a los cursos. Yo creo que hay mucho que aprender, y como usted lo dice, si no es el de su preferencia, pero pues que lo conozcan, que conozcan el partido, como lo dijo nuestro fundador. Y lo que él pretendía, sobre todo, en aquel entonces no era mucho ganar elecciones, sino capacitar a la ciudadanía para crear conciencia participativa. Así es. Entonces, pues, yo creo que es bueno que se acerquen, yo creo que las generaciones más jóvenes, pues ya no saben mucho del Partido de Acción Nacional, porque desde hace un ratito, pues ya no hemos sido gobierno, tanto a nivel federal como municipal, pero el partido está presente y, pues, se ha venido desde sus inicios consolidando como un partido el principal oponente. Además, ahorita es la segunda fuerza política del país. Efectivamente. El Partido de Acción Nacional, tanto en el Congreso como a nivel nacional. Bueno, ahí está esta opción. Usted infórmese y decida en consecuencia. Les agradecemos mucho y, por favor, a ver si nos visitan por allí cuando tengan algún evento, cuando es, nos echan una llamadita. ¿Cómo estamos hoy? A seis. Estamos a seis. ¿Cuándo es la misa? El día diez. El día diez. ¿En qué cae? El viernes. El viernes. El viernes a las seis de la tarde. En la Iglesia del Perpetuo Socorro, a las seis de la tarde, todos los militantes palistas pueden acudir. Esto en memoria de los compañeros fallecidos de militantes de Acción Nacional y con motivo del ochenta y dos aniversario. El doce de septiembre, viene siendo domingo. ¿Domingo? ¿Es el próximo domingo? Próximo domingo, comida y convivencia del aniversario para todos los militantes. En el Salón Juárez, avenida Tiro al Blanco, a la una y media. Y el veintiuno de septiembre, conferencia vía Zoom, impartida por Esperanza Morelos Borja. Se la recomiendo. Una gran mujer, con muy buenas ideologías y sobre todo que son gente que quiere mucho a México. Y a Michoacán y a su tierra, ¿no? Claro. La conozco de muchos años, Esperanza Morelos Borja. Así es que, muy buen evento. Gracias nuevamente. Gracias a usted. Y está invitado para nuestro evento del día domingo, doce de septiembre. Sí, muy bien. Por ahí estaremos. Sirve de que saludamos a mucha gente que ya hemos dejado saludar estos días. Claro que sí. Gracias. Gracias.